Yo, Rewind Negro, escucha esto Un poco estilo para la gente que son insectos Y dice así, dice así Dice, dice De los primeros cantantes que salieron Yo soy uno, canto me guillo Y no cojo por el club Yo, esto es bien personal Dice así Se anda cambiando con Fallo Solo como le cantas muy demasiado Se anda cambiando con Fallo Solo como le cantas muy demasiado Se anda cambiando con Fallo Solo como le cantas muy demasiado Se anda cambiando con Fallo Solo como le cantas muy demasiado Esta es mi música movida y eléctrica Cosas antes que las chicas se pongan histéricas Esta es mi música movida y eléctrica Cosas antes que las chicas se pongan histéricas Este es el maleante cantando en el party Todas las mujeres que muevan su culani Me presenta DJ Negro El Super Casanova Fallo es mi nombre y ando en busca de My Nova Yo le meto al Philly, también le meto al Ron Alberto Style es el nuevo garrón El me llama a mi y que sapotetón Pero tirar cambios en reverse es un error Deja de robarle la diadema a tu mamá Coge por delante y nunca por detrás Cambia ya de disco porque ya cerraron trash Y con tu propio estilo socios te voy a intimidar Y el manchon crew me lo tiene mames Si andas cangando con Fallo Hay gay hay gay alberto hay guerra Si andas cangando con Fallo hay gay hay gay Alberto hay guerra Se anda cambiando con palo Hay que, hay que, ten cuidado que hay guerra Empezando, dígame un ritmo que tenga mambo Chicas atrevidas en el canto voy matando Negro, porque cantantes son como Pinocho Preocúpate, que ya salió el ocho Frequero, porque hay cantantes que me tiran en tarima Y en la calle me ven y me admiran Eso no es nada, me dan un poco de fama Y cuando cae la noche me los encuentro con falta Esta es mi música movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan y se rija Esta es mi música movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan y se rija Esta es mi música movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan y se rija Esta es mi música movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan y se rija Dice soy el canchando he preparado para ti Yo canto en Puerto Rico y me escuchan en Haití He ido a Panamá y a Santo Domingo Hango en la semana y descanso los domingos Motoras, carros, prendas y esquí Motoras, carros, prendas y esquí Motoras, carros, prendas y esquí Te gusta todo eso pues montate aquí Se anda cambiando con Faló Faló como le canta, muy demasiado Se anda cambiando con Faló Faló como le canta, muy demasiado Se anda cambiando con Faló Faló como le canta, muy demasiado Se anda cambiando con Faló Faló como le canta, muy demasiado Dice así, Greenline, please. Dice, ella te andaba cuando el palo le cantaban, mientras los demás mierda de Dinos hablaban, pero no sabían en que lío se ha metido. El rey del prom prom que de nuevo ha venido. Ella te andaba cuando el palo le cantaban, mientras los demás mierda de Dinos hablaban, pero no sabían en que lío se ha metido. El rey del prom prom pues de nuevo ha venido. Y dice, mueve, 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 mueve tu pum pum mami ponme bien crazy. Mueve, 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 mueve Mueve tu pum pum, pirámame Ponme bien crazy Demuyan que tienen ese estilo de Puerto Rico a Parix Mueve tu pum pum, pirámame Ponme bien crazy Demuyan que tienes Estilo de Puerto Rico a Parix Canción a 2 Canción a 2 Canción a 2 Yo soy como un tren, choco choco pupo Mamaberto y M&M se están dando por el cuco Esta es mi música, movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan histéricas Esta es mi música, movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan histéricas Esta es mi música, movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan histéricas Esta es mi música, movida y eléctrica Causante que las chicas se pongan histéricas Causante como le canta, muy demasiado Canto me guillo y no cojo por el lujo Un saludo de parte del Rey de Carolina Ustedes también son de Carolina pero del lado izquierdo